El mundo supera los 3 millones de muertos por coronavirus. En solo tres meses, el número de fallecidos ha crecido en un millón. Estados Unidos lidera el triste ranking, seguido de Brasil. Río de Janeiro no da abasto a enterrar a sus muertos y ha tenido que construir un nuevo complejo de cementerios. Brasil es uno de los países que más crecimiento de las infecciones está sufriendo, hasta el punto de que el Ministerio de Sanidad ha recomendado a las mujeres que retrasen sus planes de quedarse embarazadas para evitar saturar los hospitales. En este momento del pico de la pandemia vemos que hay una situación difícil en las salas de maternidad. Si es posible, recomendamos retrasar el embarazo hasta un momento más adecuado para que puedan tener un parto de forma más tranquila. México y la India tampoco salen bien parados. Este último ha registrado un nuevo récord de contagios tras sumar más de 234.000 este sábado. 1.341 personas más han fallecido en el último día. En la capital, Nueva Delhi, se ha impuesto un toque de queda los fines de semana. Los gimnasios y restaurantes, entre otros comercios, tendrán que permanecer cerrados hasta finales de mes. Pese a todo, el Ministerio de Sanidad presume de haber situado a India como uno de los líderes mundiales en cuanto a la tasa de vacunación, aunque las autoridades de varios estados se quejan de la disminución de existencias.